Y bueno mis amigos, llegando un nuevo día, pónganse cómodos, siéndanse tranquilos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de las historias de Mr. Flavs. Muy buenas noches mis amigos, sean bienvenidos a una emisión más de este podcast, las historias de Mr. Flavs. En esta ocasión les traigo un episodio, una historia de Navidad, que la verdad es un poco convencional, porque ya si esa celebración es bonita, también puede tener su lado oscuro. Así que tomen su asiento, ven las palomitas y empieza la historia. El peor regalo Había una vez, en alguna parte de este pequeño, pero bonito mundo, un niño que, como todos los miembros pequeños de la familia, esperaba con ansias la llegada de papá Noé. Todos los niños saben que para ser visitados por Santa Claus, ellos deben portarse bien, ser educados con sus padres, sacar buenas notas y, sobre todo, no ser egoístas con los demás. Sin embargo, en esta ocasión, no era así. Este pequeñín no solía ir a la escuela. Era grosero con sus padres y adoraba que los demás niños lo vieran jugar con sus juguetes para después no prestárselos. Aún así, cada Navidad, el infante recibía su obsequio como si lo mereciera. Pero todo tiene un límite y las cosas, tarde o temprano, ocupan su lugar. Llegado la noche de Navidad, todos dormían en casa y el pequeño tenía la ilusión de que los demás niños tienen, ver a Santa dejando sus regalos. Así que, sin pensarlo, y a la primera oportunidad que tuvo, salió de su cama y caminando de puntitas, bajó las escaleras de su casa para llegar a donde estaba el árbol. Llevándose una gran decepción, pues el árbol estaba vacío y, además de todo eso, las luces estaban apagadas. Cosa extraña, porque sus padres lo dejaron encendido para que lo viera papá Noé. Pensando que era una casualidad, el niño se dispone a encender de nuevo las luces, pero antes de que se agache para enchufar la clavija, se escucharon unos pasos atrás de él. El pequeño volteó rápidamente para ver lo que pasaba, pero no vio nada. Creyendo que se trataba de su imaginación, se volteó de nuevo y siguió haciendo lo suyo. Cuando de pronto, escuchó de nuevo los pasos. Esta vez, más cerca de él. Volteó nuevamente, pero ahora estaba asustado. Apresurado y nervioso por la situación, intentaba desesperadamente conectar las luces del árbol. Pero antes de eso, pudo darse cuenta de que en la base del arbolito se encontraba un objeto inusual. Pudo haber corrido. Pudo haberse ido a dejar todo ahí, pero no podía ignorar ese pedazo que se encontraba ahí. Lo vio y era un pedazo de carbón que al parecer no había visto antes. Incluso en el instante que quiso encender las luces por primera vez, no se encontraba ahí. Respirando una atmósfera de tensión, el pequeño inocente con todo el nerviosismo del mundo tomó con cautela el pedazo de carbón. Cuando se levanta para observar más de cerca ese extraño objeto, pudo sentir en su nuca una cálida y violenta respiración golpeando su nuca. El niño, aterrado, y ahogando su llanto en un nerviosismo descomunal, se da la vuelta y solo alcanzó a ver un par de cuernos sobre una silueta de un alto ser, mitad hombre y mitad bestia, que lo acechaba desde las penumbras de aquella sala, iluminada por la luz de la luna que entraba por su ventana. A la mañana siguiente, sin enterarse de lo ocurrido de esa madrugada, los padres del niño bajan a la sala para encontrarse con su regalo. Pero en lugar de eso, en la base del árbol de Navidad, solo encontraron un casetín polvoriento que llevaba dentro de él el pedazo de carbón. Los padres se vieron fijamente el uno al otro, pues sabían quién era el dueño de esa prenda. Podían especularse muchas cosas sobre esa escena, quizá no sea algo de qué preocuparse, pero todas sus esperanzas murieron y se fueron por el caño. Mientras sus rostros se llenaban de horror, al ver que en la pared de sus alas se encontraban las palabras Ho, 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 escritas con sangre. ¿Quién era este extraño ser que visitó al pobre niño? ¿De qué se trataba? ¿Y por qué pasó lo que tuvo que pasar? Bueno amigos, eso lo averiguaremos en el siguiente episodio de las historias de Mr. Flux. Yo me despido con todo el gusto del mundo y les deseo muy buenas noches.